y nadie nos escucha, ahora si nos escuchan, jajaja, que trance a Juan Cristian Aguirre, como estas wey? Muy bien amiguito, tu que tal? Como va? Muy contento, y yo a punto de estornudar. Salud, salud. Ay, perdón. Salud, cita de la buena. Gente bonita, gente cotorra. Bueno man, antes que cualquier cosa, empecemos con presentarnos, como debe ser, y muchas gracias por vernos a todo mundo que está ahorita en internet. ¿Qué? Muchas gracias por vernos a todos los que están allá en facebook.com diagonal gástrico, como lo pueden ver en este momento en su pleca. Gástrico. Ahí estamos en este momento transmitiendo vía facebook live, entonces, pues muchas gracias a la gente que nos está acompañando, y los que amablemente nos dejan comentarios todas las semanas que hacemos departamentos. Hoy, extrañamente, pero no tanto, porque el miércoles es como el día, es como el día. El comodín. Pivote. Sí, es como el comodín. Cuando todo sale mal, siempre está el miércoles. Cuando pasa algo. Bueno, no sale mal, exacto. Exacto, cuando. Algo sale, algo se va. Cuando. Algún imprevisto, algo por el estilo. Exactamente. Miércoles, hoy es miércoles de departamentos, habitualmente el lunes, ocho de la noche, y eso fue en facebook. También pueden comunicarse con nosotros vía twitter, como lo verán en este momento, en arroba el gástrico, ahí estaremos. Bueno, la neta es que Cristian es el que más lo ve, porque luego yo estoy acá con doctor octopus mil manos. Sí, sí, es que es difícil concentrarse tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero regularmente Cristian nos avisa qué es lo que pasa, entonces comuníquense ahí en el gástrico, y si no. Tratamos, tratamos, sí. Pueden hacerlo a el twitter directo de Juan Cristian Aguirre, que ven en pantalla, que es al faro de la luz. Ahí están, mírenlo, chapeadito. Sí, vengo súper quemado, güey. Hoy estuve todo el día en el sol, y así como chapeadito, lo que le sigue, soy un camarón. Ahí está el camarón, Juan Cristian, camarón Aguirre, en pantalla, o conmigo directamente, en twitter igual, en arroba arroba la nr. Esto es departamentos edición 007, sí, vamos en la 7, ¿verdad? Sí, 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 creo que sí. Güey, estaba viendo ahorita, o sea, traigo ya ojerotas, así, de que estoy bien cansado, bien asoleado, güey, está cabrón, eh. Está bien, güey. Está cabrón. Que se vea que la chiva. Que se vea que soy un hombre que trabaja. Que desquitas tu salario, güey, cualquiera que sea. Sí, mal pedo, eh. Ahí está, ¿no? Y bueno, man. Dime, amigo, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿De qué nos atañe esta semana? Hay muchas cosas. Pues. Yo acabo de ver un par, tú me compartiste unas más. Eh, ¿con qué nos arrancamos? Con música, con series, con cine. Eh, vámonos, no sé, ¿qué tienes por ahí? Vámonos con algo de musiquita. Música, me gusta, me gusta la música. Esa. Música, eh, mira, hay algo que se llama, bueno, no hay algo, es una banda, es una de las llamadas súper bandas. ¿Otra más? Otra más. Hoy este mes ha habido como cuatro, tres o cuatro que han sacado cosas. Pero ¿sabes que esta me gusta mucho? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque tiene cinco vocalistas, güey, ahí les va. Ah, claro. Se llama BNQT y ya sacó como cuatro sencillos. Y lo curioso o lo buena onda de de esta banda es que pues no son cinco vocalistas ahí como de el de quien te guste, ¿no? Juan y Abraham. Eh, es Alex Capranos de Franz Ferdinand. Sí. Es Frank Healy de de Travis. Es. Eh, ¿cómo se llama este compadrín? Ay, se me fueron, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Pues yo pensaba que ya tienes el acordeón viendo este. No, 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 es que me la sabía de memoria porque la verdad es que lo está escuchando mucho. Ah. Porque el disco, dos canciones le tocan, digamos, acá a vocalista. Pero aquí lo tengo en pantalla. The Shins, o sea que. Ah, claro. ¿Cómo se llama este Champion de The Shins? No, te la debo, pero muy buena banda igual. Con disco nuevo este año también, ¿no? Qué curioso. Sí, acaban de lanzar. ¿Cómo se me pueden ir los nombres? Bueno. Es ya la edad, amigo. Vocalista de Granddaddy y vocalista de Midlake, que la mayoría de los de Midlake son los de. Ah, claro, y se me faltó el vocalista de Band of Horses. Ah, sí, cierto, sí, 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 ese sí es un super grupo indie. Indie dos milero. Aquí lo tengo, mira, aquí los, los, los mates, los partners de, de Stereogum nos van a sacar de dudas. Y no, no nos van a sacar de dudas porque este es el enlace a la nota más nueva. Entonces vamos a sacarnos. Aquí están, mira. Ben Brickwell de Band of Horses. Sí. Alex Capranos de, de Franz Ferdinand, Frank, Frank Healy de Travis. Eh, Jason Diddle de Granddaddy. ¿Quién más? Eh, eh, ¿cómo se llama? Tiene este, Eric Pulido de Midlake, que es como que el, el que encabeza todo, todo este movimiento de BNQT. Y, ¿quién más? ¿Quién más te había dicho? Eh. Son los que están. Bueno. Creo que te dije de Sheens y creo que, creo que estoy equivocado. Pero sí me suena, bueno, no, no discutamos eso. Sí, no discutamos. Pero, pero sí, está bien. Pues sí, sí es una mega bandota, pero qué curioso, ¿no? Que sean todos vocalistas. Digo, están los de Midlake instrumentos, sí, pero. Tocando más los vocalistas, güey. Está padre, güey. No sé qué te parece. ¿Tuviste chance de escuchar algo de ellos? No te digo absolutamente nada, Juan Cristian, no estamos escuchando absolutamente nada. No, como que se te desconectó el micro, mientras podías hacerle así, y no, no pasaría nada. Hola, hola. Podemos poner, podemos poner tarararararararararararara, tarararararararara, tararararararararara. Juan Cristian nos abandonó, no quiere hacer más gástricos. Por eso vamos a ponerlo en full de pantalla, para que veamos el estrés en su cara, como no se resuelve el micrófono. Bueno, el chiste es que BNQT, en lo que Juan Cristian resuelve esta onda de los micrófonos y por qué no lo escuchamos vamos a seguir platicando de BNQT que tiene toda esta sarta de cabrones que la neta está muy chingón ya tienen algunos sencillos, en este momento ahí estás, ¿dónde estás? Eso, eso, resetear Controlar, suprimir de Mac No, pues tuve que cerrar No, tuve que cerrar esta cosa ¿Cómo se llama? La interfaz virtual pero ya, ya jaló Ya estás ahí Ya te escuchamos perfectamente Eso, mi voz viril Viril Sigamos, sigamos Bueno, estábamos hablando de BNQT Que a mí me han gustado los sencillos Sobre todo el último que le tocó a Frank Healy El primero que le tocó a Beatwell de Band of Forces Y me gustó, creo que fue el segundo en donde cantan todos y obviamente no se distingue quién es quién porque son como están como en capas todas las voces Eso suena chido Sí, está bastante chingón entonces vamos a de hecho voy a poner Un cachito Oye, y de la música que sí se nota sí se nota la diferencia entre canción y canción hay una cuestión o sea, independientemente de las voces Creo que hay cuestión creo que o sea, suenan a una banda distinta no suenan a ellos vamos, son tan famosos que es difícil pues no, asociarlos ¿no? con la voz de la banda Claro, pero a lo que voy o sea, en cuanto a lo musical sí suena a a una misma banda no suena como que son chingo de colaboraciones No, suena a una misma banda suena a una misma banda tiene un sonido pues muy indie muy de ese tipo de ocupaciones que son guitarra eléctrica con mucha guitarra acústica con una batería muy en cuatro cuartos muy sencilla está bonito o sea, la verdad es que es un es un buen esfuerzo y creo que les va a gustar si les gustan Travis, Band of Horses Grandaddy, Meatlake Frank Ferdinand creo que es algo que tienen que escuchar y que les va a agradar mucho por ahora tenemos ahí en el sitio en gastrico.tv la más reciente de ellas que es Mind algo ah bueno ah bueno Mind algo que aquí vamos a abrir el SoundCloud Mind of a Man y esta la voz corre a cargo de Fragili entonces pues salió chido cuando nos quieras atender Juan Creción dejas tu Tinder si, si y quieras compartirnos tus opiniones pues amigo no tengo mucho que opinar o sea, solo es como el o sea, está padre tengo que escucharlo antes de poder decir si, me gusta no me gusta bueno, para que nos hagas caso que tra que te rompió la cabeza te voló los sesos en música esta semana en música pues el tema de Radiohead wey ah, neta wey pues es que el video ese choro de la gasolina no, no qué pedo no, eso no algo más en serio el tema de Israel que van a ir a tocar a Tel Aviv y este y pues wey así todo todo mundo está diciendo bueno, no todo mundo pero varias varias luminarias de la música están pues en contra de que de que se presenten en Tel Aviv ¿no? ¿por qué? pues por el tema de que hay una prohibición para que sobre las políticas sobre la población en Palestina ¿no? que pues están violando los derechos humanos que todos tenemos y que no se les hace coherente a estos artistas que Radiohead vaya o sea traiga como esta bandera de wey todos somos seres humanos y nos tenemos que apoyar y nos tenemos que cuidar y que igual en su momento apoyaron al movimiento que había en el Tíbet ante la ocupación extranjera y que ahora están pues digamos que viéndose mochos en ese sentido ¿no? está curioso está bueno el tema es como me parece relevante ¿no? o sea como de this way como este ¿no se te hace un poco bono ser congruente contigo mismo? ¿cómo? pues en su activismo pues yo pensaba que si eran como más la real deal ¿sabes? o sea pensaba que si si se preocupaban por esas cosas pero pues aparentemente como que no les ha hecho mucho ruido y pues también creo que es algo bastante mediático o sea desde Roger Waters wey Thurston Moore este Robert Wyatt no sé si alguien lo ubica este Tunda de Vinpe Tivan de Radio una banda que se llama Young Fathers y demás artistas este visuales plásticos arquitectos etcétera que pues están firmando una petición este en línea ¿no? como estas de Change.org y pues nada ¿no? no han cancelado no han cancelado esa fecha que está no está o sea está curioso ¿no? que no que no sigan siendo congruentes con ellos mismos pues no sé que vamos al final creo que ellos siempre han hablado como de un negocio ¿no? yo nunca he visto pero vamos nunca he visto a Radiohead como una banda altruista Chaira buena onda ¿no? claro la neta ¿no? o sea no sé sí pero o sea el punto es ¿por qué subirte al mame con tíbet güey? subirte al mame de los derechos humanos güey y aquí donde tendrías que estar como demostrando o apoyando pues te vale verga sí 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 este digo no lo sé la neta como personalmente más bien díganos díganos en arroba el gástrico o arroba al faro de la luz arroba arroba la nr ¿qué opinan? a mí la neta Radiohead me parece pues muy mainstream nada nada como zen o sea no está está agacho por lo que ya representa una banda tan grande como ellos y la contraparte que está en change.org de por favor no lo hagas ¿no? sí ya lo están pidiendo ahí sí creo que se vuelve algo más pero por ellos mismos así como Radiohead no debería hacerlo a mí creo que no me parece así como que como que digo ah pues pueden tocar en Rusia y pueden tocar en Dubai porque les van a pagar muchísimo dinero y van a venir aquí a que Ocesa les pague un chingo de dinero y si no les pagan pues no van a tocar no es quizá como Manu Chau que es súper activista que sí toca gratis que toca en el Alicia cosas así entonces ahí creo lo que yo veo que es más la contraparte ¿no? justo la escena que está generándose porque van a ir así como que le dicen wey qué pedo ¿no? pero sí tienes un punto ahí subiéndose a la onda del Tíbet y esto pues es como raro sí 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 pues de las cosas curiosas estos muchachos de Radiohead y pues en cuanto dime no no dime es que no sé si vas a seguir ahondando todavía en la idea no hay que hablar mucho de Radiohead tienen demasiados espacios ya sí exactamente pero sabes igual viste esta nota creo que salió hoy que Ana Gabriel y Jack White van a estar en el mismo documental Ana Gabriel no no la he visto a ver de qué se está bueno está bueno el documental se llama The American Epic Sessions y va de que este pues van a empezar van a recuperar grabaciones clásicas americanas y van a ocupar la voz de Ana Gabriel en una de esas canciones y dentro de estas personas sabes por toda esta voz arguardientosa y súper sentimental y todo este show Ana Gabriel rifa sí güey está cagado y pues dentro de los sí güey y dentro de los demás artistas que están en este documental pues digo Jack White Beck Alabama Shakes Los Lobos que no pueden faltar en este tipo de cosas y Elton John no irán a estar los pinches estos Batman Chicano esos güeyes hasta donde alcancé a leer de la nota bueno pero está cagado que Ana Gabriel es una señora es una señorona la neta muy buena voz pero pues está con todos estos güeyes está cabrón no pero eso sí el bozarrón está muy curioso no sabía qué cagado sí sí se llama The American Epic Sessions se supone que van a hacer varias entregas y en esta primera Ana Gabriel Jack White Beck Alabama Shakes Los Lobos Elton John cantando temas The American Epic Sessions The American Epic Sessions las las sesiones épicas americanas las sesiones épicas americanas joder American Epic a documentary presented by T-Bone ¿es será eso? exacto T-Bone Burnett que también es un clasicote de este vato mira aquí vamos a ver en pantalla esto World Television Premiere el 16 de mayo vamos a ver un video y pues digo creo que vale la pena darle ahí un entron ¿no? ese tipo de cosas por curiosidad sí básicamente 16 de mayo 2017 y el tema aquí es son grabaciones sabes cómo es este Jack White súper clavado ¿no? en la onda del vinil pues va por ahí esta onda de cómo las ondas electromagnéticas se empezaban a capturar y por eso es que pues está toda estas gentes por eso es que T-Bone Burnett decidió armar este show y no me creas pero por ahí en estos este ah mira por ahí está Willy Nelson este pues en estos en este previo en este trailer pues por ahí se ve igual a Omar Rodríguez en el fondo estoy buscando con muchas ansias a Ana Gabriel sí sí quiero verla digo no estoy escuchando absolutamente nada porque si de por sí nos estamos arriesgando a que YouTube nos baje porque ya sabes cómo son de mamones bueno en realidad estamos vía Facebook en este momento entonces no hay por qué temer vamos dale vamos a lanzarlo entonces bueno si quieren entrar es en americanepic.com americanepic.com ahí en la portada de la página está el botón para que reproduzcan este pequeño trailercito que junta a muchas personas bastante se ve bien sí se ve que va a valer muchísimo o sea si eres adicto a la música creo que no vas a tener mal sabor de boca viendo este Doku sí y seguramente van a soltar van a soltar seguramente muchos datos bien curiosos de cosas que ni te imaginabas sí pues sí o sea ahí está ya la vi ya la vi viste cómo estaba tocando bien cagado voy desfasado amigo pero supongo que sí por ahí debe estar sí es cierto bueno ya lo quité ahorita te llegará pero pero hay muchas cosas this america's greatest untold story robert redford bernard mcmahon bueno hay muchas ahí joe boy dalabama shake austin 360 o sea el atascón de festivales que va a estar también o sea está cabrón está interesante entonces si quieren pueden meterse a la página americanepic.com ahí está el trailer y aquí están las redes sociales a las cuales vamos a acceder en este momento en facebook están como americanepic hay muchas fotos mucha buena onda ahí de ellos y el 21 de mayo no es cierto es el 16 de mayo cuando se estrena pero van a tener un evento el 21 en los ángeles mira que interesante entonces hay una una recomendación más que nos da juan cristian aguirre siempre al tiro al día siempre al al filo del cañón si pues si yo tengo mucho tiempo libre entonces puedo escrolear mil horas en facebook eres de esa población a la que van dirigidas los medios de hoy que es como la aceptación masiva güey la cultura del like si si casi casi básicamente son los adolescentes los únicos que tienen el tiempo suficiente para darle like a todo todo el tiempo güey si pues si aparentemente soy un adolescente ellos y juan cristian si ahí está american epic está también bnqt la banda y pues que opinan de la onda de radiohead como ven que les parece eso con la música empezando así es sabes que acabo de ver y también compartimos en el sitio en gastrico punto tv es el pequeño corto un corto muy 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 corto de dos minutos y medio en donde Ridley Scott o Fox 20th Century Fox conecta lo que pasó en Prometheus Prometheus o Prometeo Prometeo no lo jugamos en esa parte junto con Alien Covenant y dice que fue lo que pasó con con el androide si güey que sobrevivió y que fue lo que pasó cuando llegaron al mundo de los humanotes güey y está bien chingón déjalo de hecho voy a vamos a hoy estamos jugándole al peligro güey queremos que nos baje en algún momento no no porque acuérdate que tenemos nuestra pequeña ventanita que nos permite nos permite ponerlo ahí buena onda Alien Covenant no pero es que es que viene como en forma de prólogo entonces ya ya lo buscaré mejor pero pues esta o sea la neta creo que está muy chingón que pues ya va a ser la quinta entrega de Alien güey este a mi me parece fantástico la neta si es de mis películas favoritas o bueno de mis sagas favoritas por decirlo de alguna manera si como no güey o sea desde el diseño de los personajes o sea Kiger güey que es un pinche genio para hacer arte güey hizo estos monstruos y también que hay un mame por ahí de Alien con eso no sé si alguien vio el documental de este Jodorowsky cuando quería dirigir la película de Dunas había se había juntado con Kiger y parte lo que dice en ese documental que parte de estos diseños que se aventó es medio se reciclaron en varias películas de ciencia ficción incluidas las de Alien este estas cosas de las cabezas super gigantescas güey las ondas super como sexualoides que este vato hace bizarras no sé está 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 súper interesante como ha evolucionado esta película o sea o bueno esta historia ¿te gustó Prometeo? es que si me gusta un chingo Alien güey a mi me gusta un chingo y a lo mejor me gana eso pero si hay que aceptar que si es la más desafortunada es la más desafortunada a mi me gusta mucho pero pudo haber no sido Alien güey o sea si no meten al al sí al final al final pudo haber sido cualquier otra película güey sí pero está buena güey sí o sea está entretenida no es la más entretenida de las de las cuatro que existían a mi con todo y que es larga y un poco pesada al principio desde el momento en el que el güey se deshace y se vierte su ADN sus cenizas en la cascada yo me cagué güey yo soy super fan del Hi-Fi ahí me cagué ahí me capturó la vi feliz güey me gustó mucho entonces estoy esperando con mucha ansia Alien Covenant sí definitivamente ¿cuándo es el estreno amigo? ¿no tienes ahí el dato? no tengo idea o sea debe ser en el verano ¿no? seguramente dice que en mayo 19 ah pues ya nada güey nada 20 días 20 días qué chingón qué chingón vienen buenas cosas ¿sabes cuál? no he visto me he quedado con ganas no he podido por una u otra cosa Rápido y Furioso 8 no por supuesto ¿cómo? ah no sé güey digo no he escuchado o no he leído muy buenas cosas sobre ella pero es del tipo de sci-fi que me gusta entonces viendo el trailer nada más y evadiendo por completo todos los spoilers sí quiero verla no lo sé chido hay que ver qué pedo tú no la has podido no es que también o sea como que sale este vato de todo encasillado el güey ¿no? pero es el vato que salía en este el señor de los anillos ¿no? o estoy confundiéndome muy cabrón ¿de Life? de Life ajá no es es este Ryan Reynolds ah oye es es otra chica ay se me olvidó vamos a buscar de una vez el el trailer rápidamente tiene tres personalidades famosas pero el el protagonista es es Ryan Reynolds ya Jake Gyllenhaal Rebecca Fergus en Ryan Reynolds y de qué va científicos que descubren rápidamente la evolución de la vida encuentran básicamente vida en el espacio en Marte ¿no? ya y es un organismo pequeñito güey que lo encuentran y empiezan a descubrir que está hecho de puro músculo vamos sus células son cerebro y son músculo a la vez y esa madre empieza a crecer a crecer a crecer hasta que se hace como un pues como no sé un como un musculote güey con vida que se los va chingando en la nave o sea como como la mancha voraz digamos y ahora el reto es ellos ya van de regreso a la tierra güey con las noticias de que hay vida y ahora el reto es no llegar a la tierra con esa madre porque para que no se coma todo y para que no valga madre completamente entonces pues de eso va la la película no sé que más tenga ya está en cine desde hace como dos semanas quizá tres en una de esas ya no la alcanzo güey ya aguantó ¿no? o sea si no está buena este tipo de películas aguantan un mes siempre de cajón por ser extranjeras sí entonces pero sí o sea como que realmente no he escuchado nada 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 de ella entonces por eso no aparecía en mi radar yo como soy sci-fi seguidor lo cual va a ser decepcionante bueno para mí es decepcionante que no la haya visto aún pues tengo que verlo pero quién sabe quién sabe qué voy a hacer pues güey hablando igual de ciencia ficción este Terry Gilliam si lo ubicas perfecto sí claro este películas como Brasil este películas como ajá se me olvidaron qué horror este sí muchos lo ubican pero o sea el doctor Parnassus este podemos ponerlo con el bastión de información este ajá de internet pues con la noticia que sacó el libro este año que se llama guilianismos y pues está chingón porque pues son es lo que creemos que conocemos ya de Terry Gilliam más todas las demás locurillas que el güey por ahí hay como data de información de lo que ha hecho antes y creo que un libro de este compadre por supuesto güey no mames o sea muchas de mis películas favoritas son de este cuate o sea Time Bandits no sé si la llegaste a ver este la de el sentido de la vida güey de Monty Python Fear Loading y Las Vegas bueno perdidos ¿cómo se llama? es que en español ¿cómo se llama? exacto güey este no sé la vida de Brian o sea tiene muchísimas cosas súper interesantes y divertidas y y que igual es como un un director que tiene muy mala suerte güey ¿no? cuando hizo el doctor Parnassus se le murió este güey el el guasón se me olvida su nombre Heath Ledger güey a media producción y pues tuvo que sacar tuvo que meter a Johnny Depp güey y meter a Jude Law güey como en estos personajes fantasiosos güey este su película de Don Quijote La Mancha que creo que este año por fin ya la va a poder terminar según IMDB está The Man Who Killed Don Quijote en 2018 se está grabando aún o sea que también hay un documental de este güey de cómo es que se le fue al carajo esa película güey este Adam Driver y pues no sé se llama ¿cuál? el actor Adam Driver ¿quién es el disco? va a estar justo en su película de Don Quijote es este ¿en qué ha salido? no sé si lo ubico lo más famoso digamos es Star Wars la de el el ¿cómo se le llaman? güey no soy nada soy súper malo perdón me van a buchear pero soy súper malo con Star Wars y son Jedi los buenos y los otros son Seeds Seeds pues el Seed güey que es como el Vader así nuevo con su espada ah claro ya 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 el chico el vato que sale en Girls ajá ese ese pues a mí se me hace muy buen actor la neta la neta sí 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 me sí me sí me sí me late lo que hace el güey bueno él viene para The Man of Hill Don Quijote ah pues bien y pues digo aquí el punto igual es como la onda de pues este libro creo que vale la pena si si te gusta el trabajo de Terry Gilliam creo que vale la pena comprártelo echarte una leída y meterte más en su en su mundo de locura no sí tiene muchas cosas que son pues básicamente de culto y de autor no es un cine completamente de autor que si no le entraste vamos si no te gustó Life of Brian por ejemplo o bueno no pero eso te puedes o sea te puedes aventar Brasil güey te puedes aventar Tideland güey te puedes aventar 12 monos güey efectivamente güey Fear Learning de Las Vegas que es un es un básico güey de cualquier persona que se jacta que ve películas güey Fear Learning y Las Vegas es un básico para la gente de yo creo que 20 años para acá güey pues sí y los más murritos no han sido no han tenido como las películas más afortunadas entonces es eso 12 monos es buena pero es larga y es pesada güey no cualquier persona la ve porque no porque esté súper no pero está muy clavada simplemente está muy clavada entonces sí es un cine muy clavado sí pues sí o sea Teorema Cero que es del último también que alguien pudo haber visto pues o sea a mí porque me gusta que está clavada sus historias güey pero pues sí no es una película sencilla güey este y pues sí o sea eso sí es un buen punto pero pues con estos revivals que tenemos ahora sí y pues es un no sé me late que es un director que hace lo que quiere güey y que lo logra es muy aferrado está chingo en eso creo que sí es importante para alguien que se dedica a hacer cine llamémoslo independiente ¿no? y que vende sus ideas de alguna forma ¿no? porque no son sí pues es puntar el barro güey exacto ¿no? es decir la neta su salto de de hacer todo como este pues realmente hacer los los monitos güey todos los efectos especiales a la antigüita güey a lo que ahora hace como que no le ha quedado muy bien güey la neta no supo hacer esa transición de de los efectos ochenteros digamos güey de este como time bandits güey a esta película ahora de teorema cero el imaginario doctor el imaginario doctor parnasos ahí le faltan dos rayitas para que estén más para que estén chingonas para que estén así al nivel que deberían de estar por las demás cosas que ha hecho ¿no? o sea Brasil pero creo que se le se le perdona ¿no? o sea vamos sí no es un muy buen director que está creciendo junto con los tiempos y se nota que se está adaptando sí exacto ahí está una recomendación más ¿cómo se llama el libro? guilianismos guilianismos y pues lo consiguen edición en español si van a un gandhi si van a un ya está ahorita ya está entiendo sí ya está a la venta ahí si les sobran ya saben 500-600 varitos esa es la hora o sea ahí tírenlos miren ah no no pensé que nos habían comentado y no nada más mandaron saludos nuestros amigos saludos a todos los que nos están escuchando ya saben pueden hacerlo vía Facebook como lo estamos haciendo en este momento vía Facebook Live en facebook.com diagonal gástrico ahí estamos transmitiendo en este preciso instante pueden comunicarse también vía twitter en arroba el gástrico y con el señor que va a estar en este momento a full de batalla que se la pasa es un adicto al celular es es que aquí tengo las notas y todo ese es el tema no se me va al celular al faro de la luz Juan Cristian Aguirre al faro de la luz en todas las redes por si quieren ahí estoquearlo o lo que sea no subo nada pero están más que invitados a agregarme o ver que subo pues yo mero en en twitter como rogalanerre que no me sigan es muy aburrido entonces no pasa nada nada más es por si quieren que abordemos algo en este programa algún tema en particular o que nos callemos o algo por el estilo pues podemos dar un rant por ahí no pasa nada si no pasa nada seguramente no nos callaremos pero lo pueden decir no hay pedo exacto si todos estamos a nuestro derecho que más que más se viene viene pues la nueva película de Wes Anderson eso fíjate que lo cheque no había tenido como me desaparecí desde el viernes hasta ayer si no supe nada nada de I Love Dogs si la isla de los perros platicábamos situada en Japón con un un chorro de gente famosa estamos a un año de su estreno cabe decir falta tiempo 20 de abril pero viene en animación Edward Norton entiendo que sería la voz del perro se suma a su familia de actores está chingón a ver no por supuesto que va a hacerlo muy bien pues no sé también se sumó a los Power Rangers y la gente no la ha visto no lo sé bueno pero o sea es un vato Bryan Cranston me parece que es un actor que que si lo dirigen bien hace cosas muy chingonas y porque tiene un rango gigantesco o sea güey piensa en el papá de Malcom y y piensa en este en Walter White o sea güey nada que ver es un güey con un rango increíble o sea sabe hacer las cosas sí exacto solo es cosa que sea una buena historia y un buen director y aparte aquí pues eso es stop motion güey o sea ni siquiera va a hacer su voz nada más que igual va a estar divertido ese show sí yo creo que eso es lo que lo que viene con esta película de Wes Anderson güey lo que me sorprende igual en un año güey se va a ventar o sea ya va que te gusta año y medio tirando haciendo stop motion y pues güey no son enchiladas güey o sea para tener ya los actores ya tienen un guión claro y ya seguramente se les envió y ya tendrá pues toda la preproducción como ya más digo no hay locaciones pero pues todo sí no pero aún así toda la construcción de los sets güey estar haciendo esta animación cuadro por cuadro güey de tantos personajes actuando al mismo tiempo güey o sea ve a los perros a huevo tienes que animar el pelito del perro o sea no mames un minuto de esta peli seguramente está tardando una semana en tirarlo güey si les gusta el stop motion y vieron cubo pues puede ser yo creo que en esfuerzo algo parecido ¿no? sí sí no sé y la de cubo se aventaron como dos años dos años y medio en grabarla está increíble güey está buena está muy buena en cuanto a visual en cuanto a animación está impecable incluso la historia me parece me parece una una gran película está linda está linda sí 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 no es para niños podría verla un niño pero sí podría verla un niño sin problemas es una historia o sea no es una historia cruel creo pues al final al final a cubo no más no sé su abuelo así abuelito sácame el otro ojo sí eso tiene razón no recordaba esa parte pero pero sí 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 vamos Wes Anderson viene quién Scarlett Johansson Scarlett Johansson esa mujer se mete en todo Brian Cranston su eterno Bill Murray Bill Murray Bill Murray siempre me regañan Jeff Goldblum ¿cómo? Bill Murray es Bill Murray yo ¿quién te dice eso? pues ¿ahí en la casa? sí en la casa ¿no está? Bill Murray ah sí ¿por qué? pues es que aquí hasta Rodrigo Murray se presenta como Murray aquí lo pronunciamos como se lee aquí es Murray sí pero Bill Murray Tilda Swinton Tilda Swinton a mí se me hace una buenaza sí 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 güey entonces sí vamos pinta muy interesante la próxima película es muy buen cast la neta lo interesante será ver esta onda hasta qué nivel llega su animación qué tan bien suenan las voces con estos personajes güey y que digamos que la mitad del cast también pues son orientales no quiero no quiero aventarme a decir que todos son japoneses pero al menos la mitad del casting pues sí es japonés está chido a ver hay un tema de acento o un tema de idioma que se está tratando en este guión ¿no? yo creo que sí digo vamos siendo el director que es va a salir Yoko Ono también sí Yoko Ono güey o sea Yoko Ono o sea no sé tiene 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 mucho de qué hablar esa película aquí está aquí si alcanzan a ver ahí sí si alcanzan a ver están las fotitos de todos los 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 del cast Carly Johansson encabezándolo junto con Edward Norton que es ya es la tercera película en la que acompañaría Wes Anderson Dilda Swinton Bill Murray Bill Murray sí vamos Jeff Golden güey soy fanático de ese vato también o sea la mosca güey este o sea no sé es un chevato o sea sí día de la independencia día de la independencia Harry Keogh güey que pues no mames todo el mundo lo recuerda por esta película de Tarantino Harry Keogh no sé dónde está no veo su foto es como la sí es un buen casting la neta sí sí aquí está Harry Keogh sí todo el trip del amiguismo ¿no? pero está por mí está fantástico que el güey tenga tantos amigos y y lo apoyen en estas locuras que siempre tiene este güey creo que es un director contemporáneo bastante bueno güey y muy particular igual cine de autor güey está de huevos que haya gente que se atreva todavía un toque simétrico sí sí no es su paleta es como su paleta de colores su paleta de colores igual pero es la misma está bien chida sí es increíble vamos en 2018 vendrá 20 de abril 2018 la isla de los perros exacto y pues que va de perros una isla de perros en Japón ¿no? básicamente y supongo que es un es un militar que cae ahí y queda abandonado ¿no? quiero pensar que por ahí va la trama estoy diciendo tal vez una estupidez no la verdad es que no sé nada del plot de la trama pero así de volada no pues lo podemos para ¿qué tenemos internet? sí pasé sí pero porque la verdad lo descubrí hace muy poco justo cuando platicábamos hace rato que interesante vamos a ver y sí está muy coqueto sí la neta sí música ambiental porque no podemos poner música tenemos pianitos sí sí tenemos pianitos como de lobby para que estén ahí igual como que lo que encontramos esto igual pues recordemos que tiene esta historia de Fantastic Mr. Fox su previo su intento previo al Stop Motion entonces digamos que tiene experiencia en esto y lo padre es ver que aquí se está aventando igual a hacer una otra vez una película original un guión original no rescatar un libro infantil y hacer una historia ¿no? eso está no viene mucho de la historia está bien tenemos un año todavía para ver para sacar teasers y trailers y más teasers y fotos y carteles nos van a inundar siendo Wes Anderson van a inundarnos sí se va a atascar nuestro muro sabes que también leí hoy que ya anunciaron la tercera parte bueno me imagino que no lo pensó así wey pero Shyamalan ya ves que ah claro claro y dio un guiño a Unbreakable sí exacto hablando de Glass al final con Bruce Willis así es y ya anunciaron Glass justo que va a ser la tercera la tercera entrega entrega sí ya su trilogía de superhéroes exactamente va a ser Glass de Shyamalan sí va a estar cagado saber a Samuel L. Jackson otra vez ahora quién sabe cómo lo haga porque Samuel L. Jackson cuando hizo esa película tenía cabello ahora ya está completamente calvo o bueno ya no tiene en la parte de arriba ya no tiene cabello entonces o va a tener una peluca o va a estar pinche onda Lex Luthor en silla de ruedas o sea no sé va a estar curioso ver a su personaje y ver igual a Bruce Willis rompiéndose la madre con James McAvoy va a estar va a estar cagado estaría bueno es una pinche bestia que le dan balazos y no le pasa nada Bruce Willis es súper mamado o sea qué pedo con The Beast es lo que queremos o sea si es si es como la contraparte tal cual en cuanto a habilidades de superhéroe o superhabilidades si es como la contraparte la diferencia es pues los poderes se los da su mente tal cual no los tiene porque los muerde una araña o lo que quieras esta escena está bien creepy ahorita te llegará a tu pantalla pero Split me gustó ¿está abriendo la reja o cuál? exacto digo la jaula bueno no sé la jaula sí la jaula la puerta no sé cómo voy a llamarla era la jaula esta se ve genial la neta bendito yo pienso que es una reivindicación digo tampoco hay mucha gente que asesinará y seguirá asesinando a Shyamalan por los siglos de los siglos pero creo que a mí me gustó me parece como que regresa a un camino padre en sus películas ¿no? sí y que le jaló esta que tuvo la suerte de que sí funcionara y digo suerte porque es que es buena llevaba muchas películas muy mediocres güey sí al menos un par yo creo que al menos un par entonces justo la vamos del agua o sea guácala mucha gente o sea guácala sí no no mames neta porque no tengo una bolsita aquí güey pero sí sentí cómo se regresó tantito aquí en mi garganta sí pero sí con Split el diseño bueno la creación del personaje el perfil o los 24 perfiles psicológicos pero el principal y los 24 son una chulada güey el niño está súper creepy pero viene hecho güey o sea neta sí 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 estaba tal vez estaba guardando sus canicas güey para jugar ya chingón después o no sé igual se cansó de recibir tanto odio en redes sociales dijo ya me voy a rifar dijo ya a ver cabrón apague el piche a trabajar pues digo con suerte son ideas que se quedan ahí guardadas porque por x o y no las terminas no puedes hacer el guión no estás inspirado para ese proyecto pasa todo el tiempo tienes cosas en ellos y digo tiene sentido al menos haberse tardado que como 10 años entre película y película por o sea para lograr un personaje así de complejo pues sí tienes que entender muchas personalidades güey o sea no puedes escribirlo así tan a lo a lo güey ¿no? sí digo y te das cuenta como hasta el final ¿no? que crea la bestia pues por estar en un pinche zoológico güey entonces dices güey pues está bueno está bueno sí la verdad sí esperaremos Glass que no sé ¿cuándo? ¿cuándo? ¿qué fecha tiene? o solo hablo de que ya va a ser idea yo solamente estoy tratando de encontrar esto rápidamente ya se ya saldría mira 18 de enero del 2019 todavía falta pues sí aquí vamos más estamos muy lejanos pero sí 18 de enero del 2019 pero al menos ya empezó la producción ¿no? está chingón sí entonces antes vamos a tener Alien que es con lo que empezamos esta esta sesión de de la pantalla grande con Alien con Fernando 16 o 19 de mayo ¿no? algo así no estás confundiéndote con con la película que habíamos dicho hace rato del documento entonces Alien Alien Covenant no es no es no es es 20 de mayo amigo ¿ah ya ves? sí sí ya ves tú has hecho esa fecha muy mal bueno el chiste es que viene ya en un mes nada en el mes de los puentes bueno el primero de mayo en el primero de mayo a los chamacos les dan el 5 de mayo aunque no sea oficial a casi todos se los da lo cual a todas las personas que son profesores se los dan también y directivos de la CEP y directivos de escuelas privadas ya no te enojes Rodrigo a ver mucha gente métete a dar clases güey sí yo creo que voy a volver a la docencia pero de todas formas la docencia universitaria no da esos puentes ah pero pues las prepos güey pero bueno ese es otro tema sí un tema de descanso con qué vamos a cerrar la poderosa edición número 7 de departamentos vamos a cerrar con un broche no de oro tú nos ibas a hablar de una nueva serie de Netflix así es güey se llama Girl Boss este y pues Girl Boss trata de la chica que creó una línea bueno no es línea de ropa en realidad en Ebay creó una página de ventas ahí que se llamaba Nastical que pues esta chica puso de moda la ondita que ahora todas las morras que les gusta diseñar hacen que es comprar ropa vieja y revenderla ya sea que le den su pimpeada o que simplemente sea una pieza tan chingona de los setentas o ochentas o cualquier onda que la pueden vender mucho más cara a las mujeres que les gusta la moda o el fashion la serie pues está bien hecha se puede decir que es una serie de época a pesar de que pase en el 2005 este porque pues si se nota un chingo el cambio o sea tiene todavía esta macbook la que era de colores amarilla azul toda esta onda el teléfono chingón güey era este el el blackberry güey el curve ajá exacto güey los cornflakes güey todo el mundo ajá si está cabrón güey y no mames y este y pues el soundtrack que creo que es lo más rescatable o sea kaiser chiefs güey con la periódica riot este modest mouse con florón güey teenager back de wetus güey o sea le tigre güey este si no mames passion pit por ahí se alcanza a colar güey porque el cambio avanza como hasta el 2007 en la serie si no me equivoco güey este black kids güey blondie silverson pickups t-rex güey que está más viejito pero por ahí tienes yele güey que quien se acuerda de yele o sea no sé creo que es un soundtrack bastante interesante que para los que nos escuchan aquí en 2005 nacía de actor en la ciudad de méxico entonces a los que no se acuerdan más o menos que estaban escuchando o sea güey ocupaban myspace güey si estaba myspace estaban peter buren y john con su sencillo ese young folks se llama ese exactamente no sé si es 2006 o 2005 pero vamos está en esa época y con no sé riot radio de los dead 60 se llama bueno un chingo un chingo de canciones del 2005 2006 que seguramente aparecerán las más famosas como las que ya nombraste si 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 y pues digo o sea si si no tienes nada mejor que ver échate o sea de plano si no hay nada mejor está mejor que que iron fist a iron fist no he tenido o sea no me he atrevido pero si quieres o sea si quieres una comedia ligera pues vela la morra pues si es súper antipática todo el tiempo está gritando todo el tiempo le está haciendo de pedo todo el tiempo está o sea siendo una una persona tóxica básicamente ¿no? ¿ah si? pero si 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 o sea es es súper antipática pero es entretenido ver como es una caca de persona ¿pero la vieja triunfa en su pedo? pues si o sea o sea porque es venta en línea entonces pues ponle que se emputa cuando alguien le hace una crítica negativa pero pues tiene el tiempo de no contestarle en chinga pues eres una pendeja no me compres nada se da su tiempo para decirle no te preocupes lo resolvemos la verga pero pues como persona está emputada así pinche vieja porque la se da pedo o sea de estas personas que les vale un pito su trabajo o sea de trabajo normal que que hace una persona o sea de su edad no aquí empieza cuando tiene 23 años estas chambas que te dan X ¿no? pero hay gente que es muy responsable y que dice güey si entro a las 9 llego a las 9 esta vieja pues le vale verga este pues es era la época de los blogs además también pero no es bloguera güey simplemente encontró ebay y dijo a la verga vamos a vender ropa por ebay y vio que ahí estaba la mina de oro güey o sea empieza a correr la historia ¿no? que de hecho podría estar muy la produce esta chica sí la produce esta chica y la produce Chalisteron este pues está o sea no hay malos nombres ahí y estaban por ahí comentando que bueno algo interesante es que igual en el 2016 me parece que se declaró en bancarrota la pues esta empresa Sanastigal pero ya después que la vieja la vendió y me ganó millones güey de vender esta pues esta marca ¿no? está curioso y pues ¿está buena onda? sí sí lo curioso igual o sea la morra se supone que era como un estandarte feminista porque es una chica que pues ella sola logró salir adelante ¿no? ella sola entre comillas o sea ella sola pues con sus amistades ¿no? pero en realidad la de la visión fue ella sí está basada en hechos reales pues en el libro que ella escribió y o sea la información que ya existe de ella en línea simplemente lo vemos ahora contado de una manera dramática ¿no? este una sí tal cual adaptado y pues no sé lo que estaba leyendo de esta chica también es que pues la acusan de ser sexista en su trabajo güey porque despidió a tres mujeres por estar embarazadas entonces pues ahí tienes como los dos lados de la moneda ¿no? la versión de ella y la persona que es en este momento o al menos hace un par de años sigue siendo muy vigente ¿no? o sea justo con la con la onda de la ropa vieja que hoy pues sí o sea ella creó ella creó creó trabajo güey para le creó un estilo de vida a muchas mujeres que pues les late la moda ¿no? vestir usado vestir viejo están son son como sí y renovar piezas güey toda esa onda sí 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 exacto sí me acuerdo mucho que había gente que y sigue habiendo tatuadores ilustradores que les dan sobre todo tenis sean blancos con bands bands y crean piezas originales güey que ya son carísimas sí 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 muy vigente hoy hoy hubo muchas recomendaciones musicales pantalla chica pantalla grandes estamos con todo estamos regresando con un chingo de energía este sí en miércoles nos sentó bien como que dormimos mejor yo digo yo vengo digo tal vez porque estoy muy cansado está mi mente más libre voy a aparecer cualquier cosa pero sí sí nos fue muy bien sí la verdad se juntaron buenas cosas hay muchas cosas muchas cosas nuevas que sí estamos esperando entonces por lo pronto para mí Alien Alien Covenant para mí muy bien es lo que espero de acuerdísimo espero la próxima semana poder hablarles de live espero poderla ver y me interesa mucho ver Girlboss soy está entretenida o sea va a llegar un punto en que dices Nel le vas a parar la aventaste toda güey pues güey tengo un chingo en tiempo libre ¿qué te puedo decir? sí me la aventé en tres días creo son trece capítulos si no me equivoco está chingón me parece muy buena idea verla tengo que acabar tantas series güey chale ya no sé qué hacer no pues güey es que tú sí trabajas amigo entonces no todos trabajamos nada más que mis horarios son son muy extremos entonces es el problema pero ya no seas gigolo güey ese es el pedo güey pues sí güey pero pues es que hay que comer a uno le gustan los lujos el internet de alta velocidad sí yo 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 no bueno se nos ha acabado el tiempo de este departamentos número 007 en donde puta digo hay para echar para arriba BNQT Alien Covenant la nueva de Wes Anderson Girlboss ehm Guillianismos güey ah Guillianismos el libro también American Epic Sessions sí American Epic Sessions eso se antoja y eso es por el 16 ¿no? 16 de mayo 16 de mayo veamos si llega la Cineteca o si se estrena en línea o qué pedo sí va a haber cosas muy interesantes mayo sí viene con todo pero la próxima semana les vamos a tener el especial del niño no no es cierto ojalá hay unos dulcecitos una piñatita del Trump sería bueno nos vamos este maestrazo fue Juan Cristian Aguirre que aparece en sus pantallas arroba al faro de la luz en Instagram en Twitter en todos lados ahí lo pueden buscar yo soy ro arroba rogalaner en Twitter y pueden comunicarse por allá también pueden comunicarse vía Twitter a este programa su programa de confianza es arroba el gástrico para comunicarse con el sitio que es gástrico.tv y en Facebook como en este momento transmitimos en facebook.com diagonal gástrico facebook iba a decir y no sé si tuvimos subimos comentarios pues nada más un saludo un saludito pues cambiamos el día amigo entonces tiene sentido claro para nuestros 18 mil seguidores los 90 mil que nos ven todos los días los 467 mil pero saludos a Gerardo Freevent que mandó saludos a Humberto Aguirre que te manda saludos directos a la gente que le dio like Gerardo Freevent Humberto Aguirre Ver González Britkins todo mundo gracias y el próximo lunes habitual departamento regresamos exactamente regresamos al lunes habitual para que empecemos la semana muy a gusto ya nos comimos la mitad de la semana con las notas pero veremos que pasa pasa nada el viernes acuérdense no hubo el pasado no hubo al corte con lo más reciente y lo que nos parece mejor en la redacción tú hubieras hecho la edición tropical no que voy a estar haciendo era lo último que quería acordar pero hubo mucha música buena y nueva y sirve que alcanzamos la edición 7 de todos y empezamos con la 8 la próxima semana entonces viene al corte este viernes número 8 lo más reciente hasta ese punto de música eso está en el sitio también lo van a encontrar todo ahí entonces señor Juan Cristian señor Rodrigo nos vamos y somos muy felices de irnos si pues a descansar porque la neta si que pinche de cansancio pinche sol wey neta 28 grados hoy estuvo la ciudad la ciudad tuvo 28 grados wey estuve casi todo el puto día haciendo arreglos de coche de de ay wey acá de mecánico wey de pinche acá sin camisa wey bueno fuera wey para que saco mi barriga arreglos administrativos wey y estuve en el sol y en colas muy feo pero ya estamos aquí de nuevo entonces muy bien mucho calor nos vemos nos leemos nos escuchan ojalá el próximo lunes 8 de la noche gastrico.tv o en facebook Juan Cristian un abrazo maestrín un abrazo cuídense todos y compartan por favor denle like y compártanlo con sus amigos de facebook que estén muy bien y chao chao